A mí me gusta mucho eso, hasta quería donde te dan este tipo de papel para limpiarte porque la servilleta se te queda toda pegada ahí en los dedos, este te limpia chingón la baesita y aparte es multiusos, te limpia la mano y acá, la boquita padre, la boquita sabroso, lo doblas, te limpia la naricita, mira, lo sigues doblando un poco más, lo sigues doblando un poco más, la cerillita padre, un doblez más, hasta te sirve de palillo para sacarte la comida de los nietos, mira, y ya que está así bien doblado, hasta para calzar la mesa mis santos, lo pones ahí abajo y se anivela tu mesa, multiusos de esta servilletita de Mike. Que bolas, que transa manita, bienvenidos a un videazo más, hoy nos encontramos aquí en la mera mitad, en la mera zona límite de Tepito y La Lagunilla para probar estos deliciosos tacos, mi mai, unos ricos y baratísimos tacos de hígado, mi mai, 12 pechereques, los tacos de hígado y rellena aquí en estos, los tacos, el casco loco, mi mai. Mis mai, la ubicación de estos ricos y deliciosos tacos están sobre eje 1, muy cerca del metro de Lagunilla en dirección a Tepito, les digo que está en la exacta frontera de La Lagunilla y Tepito, dos barrios muy queridos por nosotros y por toda la banda de aquí de la CDMX y pues ya sabemos que aquí la gastronomía es de lo mejor que hay en todo México, mi mai, barata, rica y bien variada y hoy vamos a darle variedad con estos ricos y deliciosos tacos de hígado que además de vender de hígado para todos esos niños berrinchudos que no les gusta comer hígado en la casa, mi mai, que les ponen hígado y se encabronan como si dieran gasto, aquí también hay taquitos de longaniza y de moronga, que yo ya tiene años güey, como desde los 5 o 6 años probé la moronga y no me gustó y pues después de ya un chingo de años güey, ya varias décadas voy a volver a probar la moronga a ver qué tal sabe mi mai, a ver qué tal me cae y pues aquí vamos a ver el reaccionando por primera vez después de varias décadas a mis primeros tacos de moronga, mi mai, pero pues puede que ya haya cambiado mi mai, no, antes no me gustaba la moronga, puede que ahora sí, antes yo también veía con asco a mis tíos cuando llegaban borrachos, decía que feo huele y ahora ya soy ese tío borracho que ya llega a incomodar a los sobrinos, así que puede que hoy me deleite el paladar, aquí en este rico y delicioso puesto de tacos, ya huele bien rico, hay harta banda, se ve que es muy exitoso, ya para qué les cuento más, vamos a darle mis mais. Mi querida bandita de Jalapa, les tengo un anuncio muy importante porque voy a estar yendo a sus tierras este próximo viernes 23 de agosto, mi mai, 23 de agosto vamos a estar yendo a Jalapa este viernesito para que le caigan allá a nuestro show Nuevos Éxitos, solo para adultos que se está poniendo de poca madre, saben que los shows en vivo se lleven algo totalmente distinto a lo que ven en los videos de YouTube, show en vivo, stand up, vamos a agarrar la peda tomando la fotito, ahí los veo Jalapa, 23 de agosto, nos vemos para los nuevos éxitos, solo para adultos, los boletos están aquí en el link de la descripción para que los compren, quedan los últimos, ahí nos vemos Jalapa, no, no es cierto, o sea, sí quedan los últimos, pero los últimos son como 300, o sea que todavía alcanzan, pero vayan, no sean culeros, vayan, mis santos, otra de las bellezas de estar aquí en Tepito es que mientras te están atendiendo en tus tacos, güey, puedes aprovechar de todas las ofertas de comercio que hay aquí, una de ellas, mi carnal que anda, ¿qué es esto que vendes, mi mai? Ay, 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 Dios mío, ay, 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 no, está chido ese, eh, ah, perro, no, no, hombre, mira, mira, mira cómo me está cerizando la piel, padre, es mi mano, ya te lo dije, jajaja, es mi mano ese, ni mi señora, eh, tan rápido, me prende, mi mai, ¿de cómo das esos, padre? Van en 40, 40 baritos, ay, ¿para la banda? De 30 para la banda, si los de verde, si los de verde no son la banda, jajaja, jajaja, ¿qué pasó, qué pasó, güero? A ver, güey, a mis santitos que le doy un poco de, jajaja, ya se, cuidado porque trae pants y se le va a anotar la elección al santos, güey, y luego lo chido es de que, este es el que venía calado de toda la caspa de los demás güeyes y la mía, ya de aquí se armó, a como de los piojos de su colonia, ay, güey, ay, güey, échame los dos, padre, ahorita nos podemos a mano, gracias, güey. Mis santos, fuera así de llena la tragadera, acompáñame aquí porque, eh, es la siguiente forma como tienes que comprar, primero paga los tacos allá, los pides y después ya te los dan, vamos allá del otro lado a la caja, mis santos, a la box, para todos nuestros amigos de la Unión Americana que también entiendan este video, ¿no? ¿Está bien de todo, patrón? Todo bien, todo bien. ¿Me echo uno de cada uno, por favor? Sí. ¿Cuánto es? Ya lo relleno y lo organiza, Juanito. No sé si me los puedo echar separaditos, uno en uno, para que no se me enfríen. De uno por uno, jefe. Uno de hígado, uno de relleno y uno de longaniza, ¿va? Exactamente, muchas gracias, patrón. Los de relleno y los de hígado están a 12 pechereques, ¿va, jefe? Sí. ¿Y cuál es el de 17 baros? Longaniza. Longaniza y el campechanito también. Ah, va, jefe. Los refrescos. Ah, va, va, muchas gracias. ¿Cómo escucharon? Longaniza y campechano y refrescos a 17 baros, hígado y rellena a 12 pechereques. ¿Es el de rellena, va, jefe? Así que tenemos el de moronga, el de rellena, mi mai. Vea cómo le sale aquel guaporcito, el vapor, mis santos. La salsa está bien picosa, está muerto. Dicen que la salsa está picosa, mi mai. Ahorita está a la mera temperatura para chingarnoslo. Para los que no la hacen, no sé, para los que es como una longaniza, ¿no? Pero más de nuestro color, color cartón, mi mai, color cartón mojado. Vamos a echarle dos salsitas, su limonazo y a ver qué tal sabe. Mi hermano, ¿qué tal cita? Acá uno está comiendo, uno viene saludable, pues luego luego salen las invitaciones a sonsacar a la banda. ¿Qué pasó, mi mai? Para las micheladas, el grande, que estamos aquí ubicados en Jesús Carranza, para que toda la banda venga, disfruten una michelada, cerveza clara, oscura, de barril, azulitos, mojitos, de todo tipo, aquí para que vengan y disfruten. Sábados y domingos hay un DJ, hermano, se pone el tecno a todo lo que da. Un poco de tecno. Padrino, pues, ¿para qué nos cuentas? Nosotras te quemos, acabamos de comer, ya, ¿para qué nos cuentas? Ah, cómo es de necio, mi mai. ¿Va, mi mai? ¿Cómo no? Y luego aquí, mi carnalote, que nos trae el regalazo, es que le chuleé la playera. Hace rato nos encontramos, te chileé la playera. ¡Ay, cabrón, espérate! ¿Qué opinas de los tacos de moronga? Ya, se ve que sí le late, ¿no? Ahí ya nos encajó. A huevo, un gusto. Nada más, para que vean que aquí en el barrio bravo, hasta los perritos, ¿verdad? Son broncubos, ¿verdad? Aquí también. A huevo. Ahora sí, mis santos, les voy a atender aquí a la bonita banda que nos acercó. Ahora sí, vamos a echarle la salsita aquí en nuestro taco de moronga. Ajale. Dice que está picosa. A ver qué tal, a ver qué tal, mi mai. Vamos a echarle su limonito. Y, déjale, pido cebolla al jefe, ¿no? Un poco de cebollita. Patrón, ¿me puede echar tantita cebolla por ahí? ¿Tantitita? Por favor, padrinote. Ajale. Ahí está con ese, con eso. Con ese joblar. Muchas gracias, mi hermano, ¿eh? Su salita, en este que es el clásico salero de la familia mexicana, mi mai. Y ahora sí, vamos a probar por primera vez este taquito de moronga, mi mai. Este olor no se me hace tan agradable, no es como que sea lo más agradable, pero vamos a entrarle aquí a este pedo. No sé si me gritaron a mí, pero yo le voy a echar salsa. A ver qué tal. Yo la dejé bien bañada de salsita. Ya voy sincero, a la moronga no soy tan fan, pero este saborcito está chido, ¿eh? Esta moronga está chida, sabe como fresco, mi mai. Como algo recién hecho, sabe bien verga, ¿eh? Bien chido, pero vamos a darle igual a la segunda mordida, me enamoro. Definitivamente, es algo que de niño no hubiera encantado, pero ya crecí, ya soy un muerto de hambre, me lo voy a chingar como no. Está bueno. La neta, este taco de moronga sí le eché bastante salsita, güey. Y sí está picosa, güey, por eso ya me ofrecieron aquí mi refrescante, mi square, me lo ofreció el jefe, pero vamos a echarle ahora al de longaniza, que es un taco que se ve también bastante sabroso, güey, bastante chido, con cebollita, sus chilitos. Ay, creo que le voy a entrar, güey, le voy a entrar a este de longaniza y dejamos al final el estelar, el higadito, ¿no? Su salsita, con cuidado porque está brava, con cuidado. Y su limonito, padre, mira, que le caiga así como lluvia, desde lo más alto, padre. Y ahora sí, a ver el segundo taco, que es el de longaniza 17 pechere, que es aquí en el casco loco. Chula longaniza. Está bien chingón, güey, porque viene el guisadito con la cebollita, con las rajitas, no mames, la longaniza sí agarra un sabor a otro pedo. A mi gusto nada, le faltarían unas papas y ya sería un guiso fenomenal. ¿Me puede ir haciendo el higado, patrón, por favor? Sí, padre, no hay pollo, no hay pollo. A mí me gusta mucho eso, hasta quería donde te dan este tipo de papel, mi madre, para limpiarte porque las servilletas te quedan todas pegadas ahí en los dedos, ¿no? Este te limpia chingón la baesita, mi madre, y aparte es multiusos. Te limpia la mano, mi madre, acá, pum, la boquita, padre. La boquita es sabroso, lo doblas, te limpia la naricita, mira. Lo sigues doblando un poco más, lo sigues doblando un poco más. La cerillita, padre. Un doblez más, hasta sirve de palillo para sacarte la comida de los nietos, mira. Y ya que está así bien doblado, hasta para calzar la mesa, mis santos, lo pones ahí abajo y se anivela tu mesa. Multiuso de esta servilletita de May. Mis santitos, ya salió el invitado estrella, el estelar de este video, mi mai, el taquito de hígado, padre. Vean nada más qué chulada, güey, qué belleza de taco. ¿Sabes cuál es el pedo, mis santos? Que la alza ahí está picosa, güey, y que, pues, obviamente, cuando comes algo picoso, luego, luego se te empuja, se te empieza a aflojar aquí el mocasín, y, pues, aquí hay servilletas y me vayas a limpiarse acá con el papel de las tortillas. Creo que es un nivel difícil de sacarse un moco, pero... Ay, güey, lo vamos a intentar. ¿Qué vamos a dar, mano? Ay, güey, no mames, güey. Ah, sí, me está lastimando la nariz, pero no, no, ya andaba bien mocoso, güey. Todavía aguanta, ¿no? Nos lo guardamos, nos lo guardamos, ahorita, para limpiarnos la boquita, güey. Esta alza es universal, eh. Al taco que se lo ponga, ya sea de hígado, longaniza, moronga, suadero, bistec. Esta alcita queda con todo, padre. Ah, este gusto está re mamado, o sea, que se te echa a diario su taco de hígado, güey. Miren, para todos los que no le crean a sus mamás de que el hígado te pone bien fuerte, miren a este perro, güey. Está re mamado, es puro comer hígado, cabrones, ¿eh? Vean nada más. Vamos a echarle su limón. Y ahora sí, vamos a entrarle a un taco de hígado, que es de las primeras veces que me lo como sin que me está obligando mi mamá. Y también sin que me lo disfracen como milanesa empanizada, ¿no? Este va a ser por propia voluntad, me voy a echar este rico y delicioso taquita de hígado por 12 pechereques, 12 pesitos, cuesta nada más. Vamos a darle. El de longaniza está cabrón, güey, pero esta es la estrella del puesto, güey. Taco de hígado, 100% recomendable, no mames, ¿eh? Y solo 12 pechereques, que es lo mejor, güey. La voy a echar más alta porque yo no entiendo, güey, soy una bestia. De los tres tacos que probé, güey, este hígado se la lleva, güey, todas, todas, güey. Aparte con todo el certificado de humildad, ¿no? Un taco así de este tamaño, güey, con su copia, ya es muy difícil que lo consigas a 12 pechereques. Si vean nada más, de dos mordidas me lo va a chingar. Yo siempre soy un pinche encajoso que pide cuatro o cinco tacos en el puesto y ahorita nada más con tres, la verdad yo estoy bien lleno, güey, te los dan bien despachados, mi madre. Y no me he gastado ni 50 baros, eso es lo mejor de todo, güey. Pues ahora sí vamos a platicar de ahí con el jefe para que nos diga dónde se ponen, de qué hora a qué hora y todo ese pedo, ¿no? Para que ustedes le caigan aquí y prueben esos tacos que la dieta están bien chingones. Cada que se den su vuelta por el barrio Bravo, por la lagunilla, aquí pueden comer de poca madre. Mi compita Javier, ¿cómo andamos? Bien, bien, aquí trabajando. Acá, de los taquitos del casco loco, ¿tú lo bautizaste así o ya estabas así el negocio? Mi Conjuño, así le puso el nombre. Ah, fue un negocio que iniciaste con tu Conjuño y Tavia. Mi Conjuño fue el iniciador del negocio. Y todas se hablan, ¿todos se llevan chido o ya no? Este, ya falleció él, pero en su honor por eso se le puso el casco loco. Ah, él es el apodo del creador, el casco loco. Ah, miren, pues acá es una información que todos sabemos cómo se llamaba acá el creador en paz descanse, mi madre. Le decían aquí en el barrio el loco. ¿El loco? Se llamaba Jorge. Jorge el loco, buen apodo, ¿no? Y el casco loco es el apodo acá chido. Ahí está, para que sepamos de dónde viene acá el nombrecito, ¿no? Y padrino, aquí desde el inicio, desde que lo hizo tu Conjuño, ¿han vendido lo mismo? ¿Han ido variándole a los tacos? Diario, o sea, siempre lo mismo, hígado, rellena y longaniza desde que iniciamos. Ya, ¿pa' qué necesitamos más, va? Con eso, ¿no? La banda se da bien contenta, carnal. Exactamente. Aparte de que tiene unos guisos bien perrones, tiene el taco bien despachado, porque yo siempre me he hecho unos 4 o 5 taquitos y aquí con 3 ya quedé bien lleno y los dan muy, muy bien. ¿Le puede decir a la banda en dónde se ubica exactamente para que le caigan? Al que nos gusta acompañar aquí, aquí estamos diario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Buen horario, padre. Tus carranza y el eje, bienvenido, la gente que quiere venir aquí está bienvenida. Casco Loco. Oye, mi mai, y antes de despedirnos, ¿y esa salsa qué pedo? Está bien picosa, mi mai. Puro árbol, pura para la cruda. No, hombre. ¿Qué algo te debo con la cruda? Sí, de un árbol me voy a querer agarrar al rato al cagar, es lo que va a... De un árbol para que... Hasta lo voy a dejar todo arañado, mi mai. Está picosísima, pero neta, neta, un sabor bien sabroso, mi mai. Así es. ¿Cuántos años de experiencia tenemos aquí, mi mai? Ya tenemos 14 años, carnal. 14 años. 14 años de experiencia para que le caigan aquí a los tacos el Casco Loco, en el mero barrio Bravo, en la frontera entre La Laguna y Tepito, aquí están, Jesús Carranza y Eje 1, mi mai, muchas gracias. Hasta las 5 de la tarde, todos los días, excepto los martes, ¿no? Así es. Cáiganle aquí estos ricos y deliciosos tacazos, mi mai. Cáiganle aquí, el casco loco, neta, no se van a arrepentir, unos tacos con todo el certificado de humildad, taco grande a 12 pesos, el de Longanice es el único que está a 17 pechereques, pero ustedes con menos de 50 baros ya comieron y bebieron bien sabroso aquí, en este negocio que es el Casco Loco, mi mai. Más de 14 años de experiencia en el mero barrio Bravo, entre La Laguna y Tepito, ¿qué más le piden? Si andan por acá, cáiganle estos tacazos con todo el certificado de humildad, mi mai. Nosotros ya nos vamos, nos vemos en el siguiente video, pero ustedes ya se la saben, cáiganle aquí al barrio Bravo y siganle echando todo el certificado de humildad. Próximos shows, aquí están en el link de la descripción para que vayan a toda la gira de nuevos éxitos, solo para adultos y vamos a dar muy pronto, muy pronto, unos shows aquí, ¿qué abuelas? Unos shows aquí en la CDMX, muy, muy pronto, mi mai, así para que estén pendientes. Ya saben que los shows en vivo se están poniendo de poca madre. Ahí nos vemos, mis mai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!